Reflexión del Evangelio según San Marcos por el Papa Francisco. Al salir Jesús de la sinagoga, fue con Santiago y Juan a la casa de Simón y Andrés. La suegra de Simón estaba en cama con fiebre. Inmediatamente le hablaron de ella. Él se acercó, la tomó de la mano y la levantó. Se le pasó la fiebre y se puso a servirles. Al anochecer, cuando se puso el sol, le llevaron todos los enfermos y endemoniados. La población entera se agolpaba a la puerta. Curó a muchos enfermos de diversos males y expulsó a muchos demonios. Y como los demonios lo conocían, no les permitían hablar. Se levantó de madrugada cuando todavía estaba muy oscuro. Se marchó a un lugar solitario y allí se puso a orar. Simón y sus compañeros fueron en su busca. Y al encontrarlo le dijeron, todo el mundo te busca. Él le responde, vámonos a otra parte a las aldeas cercanas, para predicar también allí. Que para eso he salido. Así recorrió toda Galilea, predicando en sus sinagogas y expulsando a los demonios. Palabra de Dios. Reflexión del Papa Francisco. La compasión de Jesús, la cercanía de Dios en Jesús, es el estilo de Dios. El Evangelio de hoy nos recuerda también que esta compasión tiene sus raíces en la íntima relación con el Padre. ¿Por qué? Antes del alba y después del anochecer, Jesús se apartaba y permanecía solo para rezar. De allí se acaba la fuerza para cumplir su ministerio, predicando y sanando. Oración. Señor, te necesitamos. La población entera se agolpa a la puerta del lugar donde estabas. Acudimos a ti, salud y vida de nuestras vidas. Oras, curas, expulsas demonios, predicas. Una jornada salvadora e intensa por nosotros. Gracias Jesús, porque pasaste haciendo el bien y porque renovas cada día tu bondad en nosotros. Gracias.